Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fandulero Luis de Chico del Pueblo y hoy estoy en el mega cumpleaños de la reina de la prensa rosa, Marianne Sabatea, aquí en el Hotel Mario. Pues sí, hoy es su cumpleaños número 50 y también van a celebrar los 30 años de carrera artística televisiva de Marianne. Así que hoy en este video les voy a contar todo lo que va a pasar, qué pasó, quién vino, quién no vino, qué comimos, quién no comimos, cómo vinieron vestidos, todo. No se pierdan mi video porque va a estar súper interesante, así que nos vemos, voy a entrar ahorita a la fiesta y verán todo lo que pasó. Chao. Con el hijo de Marianne Sabatea, Alejandrito o Alejandro? Alejandro. Ah, Alejandro, ya no te gusta que te llegan a la fiesta, ya no, ya has crecido. Bueno, dime, hoy es cumpleaños de tu mamá, estamos aquí en el hotel marrón celebrando, ¿cómo te sientes? Bien, mi mamá siempre celebra su cumpleaños como fiestas patronales, hace ocho fiestas y todas son iguales. Ya, y diría, ya. Y para mí, que estoy cumpliendo años, yo quisiera que mi mamá siempre esté conmigo, pero sé que algún día va a pasar, que se va a tener que ir. ¿Y por qué dices esto? Oye, justo ahora que estás en la fiesta con tu mamá. Ya como en el 50, en el 50. Bueno, no, tu mamá nunca se va a ir. Y dime, ¿cómo te sientes de ser el hijo de una de las mujeres más famosas de aquí en Ecuador? ¿Te me pones de celoso, celoso, o sea que todo el mundo la quiera? Me siento normal, o sea, me siento igual que todo, pero celoso sí me pone porque mucha gente está atrás de ella, pero siempre la va a cuidar. La estás cuidando, dime, 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 ¿qué le deseas a tu mamá? Que está aquí, que, mira, ve, justo, 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 está aquí tu mamá también, y yo, que está aquí, está tuyo. Dime, ¿qué le deseas a tu mamá por su propio cumpleaños? Le deseo feliz cumpleaños y ya sabe que la amo con todos. Entonces, con Alejandrito, Alejandro, el hijo de María Sabatechava. Aquí estamos con la reina de la prensa, Rosa, celebrando su cumpleaños. Oye, dime, ¿cómo te sientes? Aquí estoy grabando el trascámaras de lo que pasó en tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes de estar aquí con tu compañero de su cumpleaños? ¿Cómo te sientes de estar aquí con tus amigos? Oye, el cuarto cumpleaños me se queda, peor que fiesta patronal, fue estrizada porque lo hice para los medios, para ustedes, para la revista, para los periódicos, para la televisión, para los amigos de los ex programas, para volver a encontrarnos. Y la idea es esa, o sea, hacer un cumpleaños de agradecimiento a la gente que siempre me apoyó. Qué gusto me dio ver a todos los de Alroquental, ver a Jack Tecuento, mi productora Roxana Muñoz, ver a la Vero Carbo, y bueno, toda esa gente de Alroquental América, del sistema en esa época. Estoy contentísima, había que pensé que no iban a venir, mis compañeros de la radio y todos ustedes de la prensa. Estoy contenta, créanme que se me quitaron las ganas de su cumpleaños como por cuatro años, porque estoy estresada, votada y destruida. Además, hasta quise sorprender este, pero mi relacionista pública con Karen Gómez no me dejó. Oye, pero 50 años parece que tuvieras 35 años. ¿Cuál es el secreto para que María Sabaté parezca una mujer de tu joven? Estar feliz, estar feliz todo el día, decir Dios proveerá ante los problemas, no estresarse, no amargarse, eso es todo. ¿Sí sabes? Si tú tienes siempre una actitud positiva, ante cualquier desgracia, ante cualquier problema, todo debe fluir porque el cosmos es así. Si tú eres positivo, todo sale bien. Y si tú estás amargado, todo sale bien. Bueno, guapísima, tu traje, por favor, una vueltita con tu traje. ¡Wow! María Sabaté, ¿de quién es? Bueno, una amiga que tiene un local que se llama Suelgancia. Ella la torturé ayer para la fiesta de la grita cosa, la torturé hoy día para el fin de años. Y el rosa no es un color fácil, pero a mí se me ocurrió la principal. Pero te queda espectacular. Listo, de la reina, de la prensa rosa, María Primera. Que trajes de la corona y la banda, para cualquier momento que me lo sé. Bueno, y va a terminar que tú le quieres decir a tus seguidores, a tus fans, que te quieren tanto. Que sigan, que sigan viéndome en Arame de Pico, que espero ser como la mamá de Lecá, para tu mamá, estar a los 80 años en televisión. Amén. Amén, 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 amén. Y quiero que le des un beso, una mejilla a Perondolero Luis, representando a todos tus fans. Como siempre. Bueno, estuve aquí con la reina, y seguimos grabando en las cámaras y en los compañeros de la ciudad. ¡Chao! ¡Gracias, chao! ¡Gracias! ¡Ya canta! ¡Ya canta! ¡Ya canta! ¡Ya canta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la onda, así que hoy día nos vamos a divertir en el cumpleaños de María Sabaté, y sigan viendo mi video porque esta es extra cámara de lo que pasó y no pasó en el cumpleaños de María Sabaté nos vemos en el cumpleaños de María Sabaté chao, dale el video y sigan viendo mi 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 video